Ha sido fácil, la verdad. Después veremos las notas, pero me lo esperaba peor. Y la verdad que nos ha ayudado para soltarnos un poquito, que veníamos un poquito asustados por la mañana. He estado nervioso al principio, pero luego cuando entra el examen y nos ha dado el examen y todo el rollo, y al verlo, yo he visto que era bastante fácil, la verdad. Es que ha sido facilito, que no ha sido algo que no hayamos visto en clase o algo, y yo creo que bien. Muy bien, la verdad, muy contento. Ha salido, la verdad, bastante tranquilo y el examen bastante asequible. A ver, me ha decepcionado un poco no ver ni una sola pregunta de la casa de Bernarda Alba, pero bien, bien. Llega la hora de la verdad, llegan los días cruciales que marcarán el devenir profesional de la mayoría de los estudiantes de UTIES. Más de 300 jóvenes deben demostrar desde hoy sus conocimientos en los exámenes de lo que antes se conocía como selectividad. Buenas noches, Noticias en la Pública. Nueva caída del paro en el mes de mayo, en el que el número de desempleados en Ceuta ha bajado de la barrera de los 10.000, finalizando el mes con un total de 9.974 parados en nuestra ciudad. En cuanto a las afiliaciones, más buenas noticias crecen por encima del 1% en el último mes y hasta un 1,32% en el último año. El anteproyecto de ley para los entornos digitales aprobado hoy por el Consejo de Ministros prohíbe el acceso de los menores a los llamados mecanismos aleatorios de recompensa presentes en algunos videojuegos y obliga a los proveedores a utilizar sistemas de verificación de edad fehacientes. Además, se eleva la edad mínima para abrir una cuenta en redes sociales. La norma eleva de 14 a 16 años la edad para prestar el consentimiento en el tratamiento de los datos de carácter personal. Algo importante, muy importante para el acceso a redes sociales. El Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta ha publicado hoy el decreto de la Consejería de Sanidad sobre las normas a seguir en la fiesta del sacrificio. En una edición extraordinaria se recuerda que será de obligado cumplimiento los transportes autorizados y registrados, con unos requisitos mínimos que se ajusten al bienestar de los animales, así como su manipulación y estancia hasta el momento de su matanza. El decreto también recoge que el sacrificio se realizará en el matadero municipal y mataderos móviles o pequeños mataderos habilitados al efecto. Nueva caída del paro en el mes de mayo, en el que el número de desempleados en Ceuta ha bajado de la barrera de los 10.000, acabando el mes con un total de 9.974 parados en nuestra ciudad. En cuanto a las afiliaciones, más buenas noticias crecen por encima del 1% en el último mes y hasta un 1,32% en el último año. 45 nuevos empleos en el mes de mayo han hecho que el paro se sitúe por debajo de las 10.000 personas, terminando el mes con 9.974 desempleados, según los datos aportados por el Ministerio de Trabajo. Esto supone una caída del 0,45% en el último mes y de hasta un 2,72% en el último año. De estos, 1.157 son extranjeros y en cuestión de sexos, 6.071 mujeres, frente a 3.903 hombres. Menores de 25 años, son 1.223 personas las que no tienen trabajo. En cuanto a las afiliaciones a la seguridad social, también son positivos los datos. Actualmente hay 23.509 afiliados en Ceuta, lo que supone un incremento del 1% respecto a abril y del 1,32% si se compara con el mismo mes de 2023. Si hablamos de datos nacionales, el paro también ha caído, situándose las cifras de desempleo en las 2.600.000 personas. Desde el gobierno local valoran positivamente los buenos datos, tanto de disminución del número de desempleados como del aumento de las afiliaciones. En cualquier caso, el portavoz del Ejecutivo recuerda que se desconoce el número exacto de fijos discontinuos. Se desconocen esas cifras, que son las figuras de los fijos discontinuos, figuras que también hacen que sean también contratos indefinidos, porque así no marca la norma, pero sí son fijos discontinuos, con mucha temporalidad. Pero, bueno, al día de hoy, el caso de la ciudad, pues los datos positivos, ¿no? Siempre que tengamos una bajada del paro y una subida al mismo tiempo de la afiliación, pues los datos son bastante positivos. Esperemos que sigamos en esta tendencia creciente, porque creo que en los últimos meses, en el caso de la afiliación, creo que sigue habiendo esa tendencia positiva en comparación con el ejercicio anterior, que es lo fundamental, y, bueno, seguir en esa línea. Y de empleo seguimos hablando, porque, mientras tanto, continúa el procedimiento para subrogar al personal de tracés en la nueva Sociedad Municipal de Limpieza, Servilince. Desde el Ejecutivo local se afirma que pudiera estar listo en la primera quincena de este mes. Ahora mismo se están realizando los trámites, en este caso con la Seguridad Social, sobre todo con las altas de la cuenta de cotización y también las transferencias que tenemos que realizar internamente a la nueva sociedad por parte también del área de Hacienda. Y, una vez realizada, pues esperemos que, de manera inmediata, hagamos la subrogación del personal. La previsión es que en estos primeros 15 días de junio se pueda llevar a cabo el proceso de manera completa. Y también en el ámbito laboral, Comisiones Obreras ha comenzado hoy unas jornadas de puertas abiertas con las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio de Menores en Ceuta, cuya adjudicataria es Atende Antigua Clece. Desde el sindicato pretenden explicar a la plantilla, de primera mano, sin distorsiones, qué gestiones han llevado a cabo y cuáles son los pasos a seguir ahora para que no se suspenda el servicio. Por el momento, la Administración local se ha comprometido a una prórroga hasta que se adjudique el nuevo contrato. ¿Qué supone esta prórroga? Pues bueno, que se va a mantener el servicio hasta que se resuelva el siguiente contrato. Obviamente vamos a estar vigilantes de que el próximo contrato suponga, por supuesto, la cláusula social de que los trabajadores van a ser subrogados. Nosotros no tenemos favoritismo por ninguna empresa, pero entendemos que este servicio es bueno para todos los trabajadores y trabajadoras en general y además es bueno, pues evidentemente, porque no podemos dejar ir a 80 trabajadoras, a 80 profesionales al paro, así como así. Entonces, pues estaremos vigilantes de que ese nuevo contrato las mantenga todas con la misma jornada, si fuese posible, y eso es lo que pretendemos hacer. Ahora, de momento, hemos conseguido la prórroga, pero vamos a seguir peleando para que no se pierda ese servicio. Y bueno, por las buenas, somos un sindicato evidentemente muy negociador, nos sentamos y tal, pero por las malas, dudo yo que haya un sindicato más combativo que Comisiones Obreras. Y el INGESA y los sindicatos han firmado hoy en la mesa sectorial el pacto que regula las nuevas bases para la formación de la Bolsa de Empleo Temporal de personal estatuario en los centros e instituciones de INGESA. El acuerdo se ha tomado por unanimidad. Esta herramienta tan necesaria para la gestión de los recursos humanos de todo la INGESA recoge premisas exigidas por los sindicatos en cuanto a gestión y nace con el espíritu de agilizar los procesos. El gobierno propone crear una orden de alejamiento virtual para los que cometan delitos contra los menores en entornos digitales y reformar el Código Penal para penalizar las ultrafalsificaciones, la difusión de imágenes o audios falsos de contenido sexual o vejatorio generadas con inteligencia artificial. Son algunas de las medidas incluidas en el anteproyecto para la protección de menores en entornos digitales que arranca su tramitación tras ser aprobada en primera vuelta este martes en el Consejo de Ministros. Se tipifica como delito las denominadas deepfakes, es decir, la ultrafalsificación. Aquellas difusiones que, sin consentimiento ni autorización, por supuesto, del afectado, se generan imágenes o audios que pueden parecer reales y que, sin embargo, están creados por tecnologías o por inteligencia artificial y donde se simulan situaciones de contenido sexual o también gravemente vejatorias para una persona. Se regula también en el Código Penal, como una posible sanción penal, el alejamiento online de los agresores condenados. El alejamiento físico es una medida que está incluida en el Código Penal desde largo tiempo. Ahora se incluye el alejamiento online, de tal manera que el agresor no pueda acceder en virtud de las redes sociales y a través de las redes sociales a contactar con la víctima. Y también habrá inhabilitaciones especiales para desarrollar actividades en espacios virtuales. En tercer lugar, también se tipifica como delito el grooming o el engaño online a menores. Renovada la bonificación para el transporte aéreo de no residentes entre Ceuta y la península por un presupuesto de 500.000 euros. Así lo ha decidido el Consejo de Gobierno que continúa de esta forma con el convenio que comenzó en el año 2021 y que tiene como objetivo impulsar la llegada de turistas a nuestra ciudad a través no solo del mar, sino también por aire. El portavoz del Gobierno ha puesto en valor este compromiso de la ciudad y ha señalado lo perjudicial que sería acabar con esta bonificación en lo que al turismo y la economía ceutí se refiere. El Consejo de Ministros ha ampliado los plazos de ejecución de proyectos turísticos en Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla y de mantenimiento y rehabilitación de patrimonio histórico de uso turístico hasta el 30 de junio de 2025. Asimismo, se incrementa el porcentaje de subcontratación posible de las actuaciones financiadas hasta el 100%. El objetivo es flexibilizar los requisitos para contribuir a una mayor y mejor consecución de las finalidades perseguidas por las subvenciones. A menos de 10 días para que empiece la OPE 2024, la delegación del Gobierno ya tiene dispuesto todo lo necesario para que esta operación se desarrolle de la forma más fluida posible. Repasamos algunas de las novedades. El próximo 13 de junio, vísperas de la Fiesta del Sacrificio, comienza la Operación Paso del Estrecho de este 2024, una operación que paralizará temporalmente algunas obras como la de la estación marítima o la instalación del cable eléctrico submarino que se pospondrá hasta que finalice la OPE. Se espera que este año el periodo fuerte comience con el fin del curso lectivo, una OPE por la que se estima pasen cerca de 600.000 pasajeros y 150.000 vehículos. Algunas novedades de este año son las siguientes. Esa zona de sombra se va a instalar en la misma rotonda para que vehículos y miembros y efectivos de la Guardia Civil puedan mejorar sus condiciones de trabajo. Vamos a seguir haciendo un esfuerzo de señalización para que el viajero que no conozca o que no recuerde que tiene que pasar, pero vamos a poner alocuciones en megafonía en los buques, vamos a mejorar la señalización. Se han instalado dos nuevas señalizaciones sobre las que ya había en carretera que se van a poner en marcha en los próximos días para ir indicando cuál es el camino obligatorio y la ruta hacia frontera y queremos que todos los años se siga mejorando eso. Por la experiencia de años anteriores es muy importante que la zona de embolsamiento esté aclimatada con zonas de sombra y puntos de agua donde los pasajeros puedan hidratarse y refrescarse. No obstante, la delegación cuenta con tres zonas complementarias en caso de emergencia. Básicamente hablamos de tres zonas. La ampliación de la zona de Poniente, también tenemos el embolsamiento que puede servir en sentido contrario, es decir, si tuviéramos un colapso en el puerto y la zona de Poniente también se viera comprometida, podemos dividir embolsamiento en varias zonas y también utilizar el embolsamiento como una zona de emergencia y en última instancia la esplanada de Juan 23. Para este año está contemplada la intercambiabilidad de billetes en caso de colapso y la habilitación del carril residente para días concretos. No será un carril residente permanente durante toda la fase de retorno, sino que habrá días concretos en el que se habilite. Por parte de la delegación del Gobierno hemos instado a la subdelegación del Gobierno de Cádiz a que incida mucho y esté muy encima de que esa parte, que ya no es responsabilidad nuestra, que depende de Algeciras, pero que sí tengan esa consideración y somos muy, muy optimistas con el asunto y andaremos fiscalizando el que cuando lleguen las fechas pues evidentemente se cumplan. No está previsto que las navieras de Tánger reduzcan el precio de sus billetes, lo cual resultó negativo para la OPE del año pasado en nuestra ciudad. Para la delegación del Gobierno, Ceuta no puede renunciar a la OPE. De hecho, su objetivo es prepararse y mejorar cada año. Somos una ciudad de paso, somos una ciudad portuaria, somos una ciudad fronteriza. Creo que el reto de asumir momentos puntuales de gran densidad es un reto al que no podemos decir que no. Lo que hay que hacer es prepararse y siempre mejorar. El boletín oficial de la ciudad de Ceuta ha publicado el decreto de sanidad sobre las normas a seguir en la fiesta del sacrificio. En una edición extraordinaria se recoge que el sacrificio del ganado ovino y caprino se llevará a cabo entre los días 17, 18 y 19 de junio. Además, será de obligado cumplimiento los transportes autorizados y registrados, con unos requisitos mínimos que se ajusten al bienestar de los animales, así como su manipulación y estancia hasta el momento de su matanza. El decreto también recoge que el sacrificio se realizará en el matadero municipal y mataderos móviles o pequeños mataderos habilitados al efecto. El Senado ha aprobado en su Comisión de Asuntos Exteriores la creación de una comisión interministerial para analizar las actuaciones unilaterales de Marruecos en relación a Ceuta y Melilla. Una moción que ha salido adelante con los votos en contra del Partido Socialista que ha hablado de un posible conflicto diplomático. El Partido Popular ha llevado al Senado la constitución de una comisión interministerial que analice las actuaciones de Marruecos en relación a Ceuta y Melilla. La intención de España ha sido siempre y sigue siendo la de mantener unas relaciones de buena vecindad con nuestro vecino presididas por la cordialidad, la amistad y la búsqueda de beneficios mutuos en todos los ámbitos para los ciudadanos ambos lados de esa frontera. No obstante, no es menos cierto que el Reino de Marruecos por medio de sus representantes políticos de manera periódica plantea reivindicaciones sobre la soberanía de ambas ciudades posicionándose con relativa frecuencia de manera inamistosa y cuestionando la legitimidad de la soberanía de España sobre las mismas y los grupos de islas cercanos a ellas igualmente de soberanía española. Moción que ha sido apoyada por la izquierda confederal Pero en este caso tenemos que decir que la buena vecindad, señorías en las relaciones diplomáticas se rige por el principio de reciprocidad cuestión que en este caso concreto brilla por su ausencia en el caso de Marruecos o al menos hasta el día de hoy. Y muy criticada por el Grupo Socialista ¿Desean responder a actuaciones unalitarias de Marruecos? ¿Abrimos un conflicto diplomático con el país vecino? La diplomacia sirve precisamente para encausar estas diferencias no para alimentarlas. El PP ha recordado acciones como el cierre de la aduana comercial o la frontera inteligente. Finalmente ha sacado adelante la moción con el voto en contra del PSOE. La secretaria general del Partido Popular ha visitado este martes nuestra ciudad para reunirse con el sector empresarial y el comité ejecutivo de su partido en Ceuta en un viaje en el que ha llamado a los futíes a votar por una Ceuta con presencia en la Unión Europea y de Convivencia. Tal y como ya señalaba la cabeza de lista de las elecciones de su partido la secretaria general del PP ha vuelto a solicitar la condición de ciudades ultraperiféricas para Ceuta y Melilla. Porque aquí están las fronteras de Europa y por tanto todo lo que afecta a esa política es una política que afecta de manera directa a Ceuta. Y sobre todo porque nosotros defendemos para Ceuta del mismo modo que lo defendemos para Melilla para las dos ciudades autónomas un tratamiento de ciudades de regiones ultraperiféricas. Además, Cuca Gamarra ha puesto Ceuta como un ejemplo de convivencia. Y si hay una zona de España donde queda demostrado la importancia de que no haya muros entre españoles esa es Ceuta. Una convivencia así como la españolidad por las que asegura mirando al actual ejecutivo de Sánchez luchar a el PP. Si Ceuta aparece en un mapa de Marruecos es un pequeño desliz. Tampoco se produce ningún tipo de problema. No se alza la voz. Nosotros vamos a defender siempre la españolidad de Ceuta. También ha señalado la importancia de mantener el sistema de bonificaciones a la seguridad social o la necesidad de abrir la aduana comercial. Y día tras día Pedro Sánchez les ha prometido la apertura de esa aduana comercial que tan importante es para las relaciones comerciales sobre todo para la economía de la ciudad autónoma. Mentira tras mentira porque hoy esa aduana está cerrada. Medidas todas ellas que ha firmado llevar a cabo el Partido Popular. Vox insiste en su programa electoral para las europeas en frenar las regulaciones extraordinarias de inmigrantes ilegales en detener la inmigración irregular y en controlar el multiculturalismo una situación que a su entender produce inseguridad. Un multiculturalismo que según afirma están instando las élites de Bruselas en un modelo conjunto entre socialistas y populares. La candidata a las elecciones al Parlamento Europeo por Vox Ana García León ha remarcado algunos de los pilares de la política de su partido que aspira a defender en Europa. El multiculturalismo que pretenden imponer las élites de Bruselas con el beneplácito de populares y de socialistas es un modelo fracasado. En Ceuta lo sabemos muy bien. Nuestra propia identidad está amenazada quizás en un punto de no retorno. Nuestras barriadas se encuentran marroquinizadas y tenemos zonas no-go como el Príncipe donde los vecinos viven atenazados por la inseguridad constante. Insiste Vox que la seguridad de ceutíes españoles y europeos está en juego en estos comicios y alertan del peligro que supone a su parecer la actual política migratoria. El resultado del multiculturalismo no es otro que la multiconflexividad para las clases medias y trabajadoras porque eso sí quienes impulsan este modelo viven ajenas a esta realidad bien aislados en sus céntricas casas. Son los ceutíes de los barrios los que sufren esta marroquinización. Resaltan además en que es preciso la deportación de los inmigrantes que cometan delitos graves o sean reincidentes y cerrar todas las mezquitas que promuevan el fundamentalismo islámico. Ya conocemos el dispositivo de seguridad que velará por un correcto desarrollo de las elecciones al Parlamento Europeo convocadas por el Gobierno para el próximo domingo 9 de junio y estará integrado en el conjunto del país por un total de 95.438 miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En Ceuta serán 185 policías nacionales 31 guardias civiles y 50 policías locales. Y este martes ha dado comienzo la PEVAU 2024 en Ceuta. Unas pruebas que se celebran en el campus universitario hasta el próximo jueves 6 de junio y en las que participan 351 alumnos ceutíes. En esta convocatoria se dan novedades significativas. Arranca en Ceuta la prueba de evaluación de bachillerato para el acceso y la admisión a la universidad entre los nervios de unos. Nunca sabes lo que te puede esperar y entonces pues los nervios están. Y la calma de otros. La verdad muy contento. Ha salido bastante tranquilo y el examen bastante asequible. En eso coincide la mayoría de los 351 estudiantes que estos días se examinan en el campus universitario. El primer examen el de lengua castellana y literatura ha sido muy asequible. Nos llevamos preparando para esto todo el curso y esperábamos que fuese así. Ha sido fácil la verdad. Después veremos las notas pero me lo esperaba peor. La verdad que ha sido facilito que no ha sido algo que no hayamos visto en clase o algo. Me esperaba que me pusiera un periodístico y menos mal que ha caído la verdad porque si no me muero. Y al verlo yo he visto que era bastante fácil. De esta manera los examinados han afrontado con más seguridad la siguiente convocatoria que mediría sus conocimientos sobre historia de la filosofía o historia de España. Ahora al ver ya el primer examen la verdad es que ya me salió más tranquilo de este y al siguiente seguramente me salga mucho mejor. Aunque también como en todo han habido desencantados. A ver me ha decepcionado un poco no ver ni una sola pregunta de la casa de Bernarda Alba. Y otros que habían estudiado pero no se esperaban nada ni bueno ni malo. No sé yo que no esperaba nada lo he hecho y punto yo estudiaba y ya está. En esta convocatoria 2023-2024 además se han incluido novedades como es la ampliación de materias evaluables y nuevos parámetros de ponderación. Hay cosas muy particulares como que un alumno puede examinarse de una asignatura para ponderar cuando no la han cursado cosa que en estos tiempos era imposible. Ha introducido de nueva historia de la filosofía como optativa de la troncalidad con respecto a la historia de España. Y aunque la forma de prepararse esta antigua selectividad ha evolucionado al mismo ritmo que la sociedad. Ahora ya hay muchos modelos de pruebas que están colgados en internet muchos temas que están en internet muchos modelos de exámenes que están colgados y también los docentes muchas veces aparte de ser docentes y educadores nos convertimos un poquito en preparadores de esta prueba. Lo importante sigue siendo que Tienen que tener mucha paz y mucha tranquilidad porque los nervios nada más que le pueden jugar mal las pasadas vienen bien preparados así que nada que mucha calma y mucha paz que seguro que sale bien. El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía denuncia que las ayudas de la ciudad para alimentación ocio y cultura de niños y adolescentes durante las vacaciones escolares y la conciliación de la vida familiar y laboral no cubren al alumnado de infantil. Se trata de una ayuda complementaria de 313.900 euros por ello una de las enmiendas de MDIC al segundo expediente de modificación de créditos del presupuesto de la ciudad va a ser el aumento de la partida de atención derechos básicos a la infancia por un importe de 100.000 euros. Cruz Roja pone en marcha el proyecto Buen Trato a las personas mayores se trata de una iniciativa destinada a la promoción de acciones para la prevención y detección de cualquier tipología de malos tratos a mayores además de impulsar un marco positivo de convivencia. Aprovechando que el día 15 de junio es el día mundial de la toma de conciencia del abuso y maltrato en la vejez Cruz Roja Ceuta ha puesto en marcha el proyecto Buen Trato a las personas mayores una acción que lleva desde el año 2017 desarrollándose en otros lugares de España Es una batería de acciones y actividades que se hace no solamente con la persona mayor que haya sufrido o pueda sufrir situaciones de maltrato sino que pueda tener alguna otra vulnerabilidad que le hace susceptible a que pueda sufrir malos tratos o acciones que llamamos nosotros inadecuadas. Este programa está dirigido a personas mayores de 65 años y se basa en un conjunto de acciones de prevención atención y concienciación a través de un enfoque en red con repercusión comunitaria y dirigida por diferentes profesionales para ocupar un enfoque transversal. En Ceuta se comenzará con 1.044 personas que ya forman parte de otros proyectos de Cruz Roja. Estamos llamando yendo a sus casas haciendo visitas domiciliarias para esa detección de necesidades entonces ejemplos visuales de lo que estamos detectando pues personas que a lo mejor están impedidas y no pueden salir de casa si no es con la ayuda de nosotros o de otras personas personas mayores que son cuidadores de otras personas gente personas que simplemente quieren tener ocio y actividades de tiempo libre pero no tienen con quien hacerla entonces conlleva motivos de soledad y de aislamiento social. Reseñar que el maltrato a las personas mayores es una problemática social que requiere de intervención profesional junto con los agentes sociales para velar por los derechos y mejora de la calidad de vida de las personas. La Asociación Discapacitados Enfermedades Neurológicas y Enfermedades Raras de Ceuta ha situado este martes un stand en la Plaza de los Reyes con el objetivo de sensibilizar a la sociedad y recaudar fondos para realizar proyectos y actividades para la organización. La Asociación Aden ha salido a la calle para visibilizar a la sociedad Ceutí sobre las enfermedades raras y patologías neurológicas. Por ello han situado este martes un stand en la Plaza de los Reyes donde han estado también usuarios de la asociación para además recaudar fondos con manualidades que han realizado en diversos talleres. Aden atiende a más de 300 personas en Ceuta. Un grupo de enfermedades que tenemos como son unas enfermedades tan heterogéneas que tenemos un grupo tan grande de enfermedades pues hemos decidido hoy porque normalmente lo hacemos en noviembre pero en noviembre hace mal tiempo llueve y a ellos les gusta venir. Hemos decidido hoy porque normalmente lo hacemos en noviembre pero en noviembre hace mal tiempo llueve. También están dando a conocer el campamento de OZ Inclusivo que desarrolla la asociación en julio dirigido a niños de entre 3 a 13 años. Las inscripciones ya están abiertas. Nuestro primer objetivo es que al campamento vengan niños con y sin discapacidad ¿vale? Nosotros nos diferenciamos todas las actividades que organizamos participan tanto los niños con discapacidad como los niños sin discapacidad entonces está abierto para toda la ciudadanía. Un campamento donde se llevarán a cabo múltiples actividades al aire libre y sobre todo deportivas. Hacemos hidroterapia hacemos baloncesto inclusivo hacemos visitas culturales hacemos talleres de manualidades o sea muchísimas actividades diferentes mucho deporte también intentamos pues eso inculcar un poquito de vida sana y de actividad y de disfrute. La agrupación deportiva Ceuta ha estallado contra el arbitraje del madrileño Pérez Hernández en el partido de ida de la primera eliminatoria del playoff de ascenso ante el Nastic de Tarragona que acabó con empate a dos y varios errores del colegiado el más grave la expulsión con roja directa de Cristian Rodríguez en el minuto 75 que ha sido recurrida por el Cruz Blanco. El Ceuta ha manifestado su profunda disconformidad y preocupación por la actuación del árbitro por numerosas decisiones que han sido determinantes para el resultado final del encuentro. El director deportivo del club Edu Villegas también se pronunció al respecto anoche en club deportivo. Fue un Ceuta muy superior en todos los sentidos táctico técnico físico y que faltando 15 minutos es cuando nuestro ADN Ceutí nuestro equipo solemos meter a los rivales en el área centros, remates acos y derribos y faltando esos 15 minutos pues nos expulsan a Cristian pues evidentemente ahí del 2-1 que era para el 3-1 y para el 4-1 estábamos en volandas pues nos merma un poco y no solamente esa acción como tú has dicho muchas más anteriormente y de faltitas de situaciones un poco complicadas de faltas a favor no de esta que la ha pitado vaya. Por ejemplo de Cristian veo que anteriormente a la acción donde él se revuelve Pablo Fernández le hace exactamente lo mismo o más o sea él va a coger la pelota y le pega un codazo y se revuelve ahí viene por detrás el central Nacho que lo intimida y lo calienta entonces él hace un gesto igual o menor de agresividad que Pablo Fernández pero eso hace tres segundos entonces evidentemente si miramos bien y analizamos que es lo que dijo el ministro de la rueda de prensa que el entrenador o sea que el árbitro se ponga a ver las imágenes y analice esto porque si ya lo ha expulsado por ese gesto cuatro segundos antes delante suya el delantero de ellos Pablo le ha hecho lo mismo a Cristian también es verdad que tenemos que ser listos vivos y saber manejar efectivo de cosas que en este caso Cristian tiene experiencia ya de muchos años en el fútbol profesional para que es verdad que no se tiene que haber revuelto a ellos vamos a ir a Tarragona con el ADN Ceuta y para ganar el partido porque además hemos ido a campos y a escenarios espectaculares este año llámese el Castellón Ibiza Córdoba todos y hemos empatado o ganado no hemos perdido ninguno y en este caso pues vamos a otro gran escenario a otro gran club máximo respeto al club pero evidentemente somos el Ceuta y como hemos dicho siempre no tememos a nadie de nada iremos allí con nuestro ADN nuestra bandera del Ceuta la cara pinta de blanca y negra y como siempre pues honraremos al club y a la ciudad El director deportivo del Ceuta también está convencido de que el filial del equipo blanco sacará adelante su eliminatoria ante el Jerez Deportivo tras el empate a cero de la ida el Ceuta B está obligado a ganar en Chapín para pasar a la definitiva ronda de ascenso a segunda federación Empatamos a cero donde creo que tuvimos varias ocasiones importantes sobre todo los últimos días 15 minutos lo tuvimos en el área lo mismo que hubiera pasado ayer en el Ceuta grande esos 15 minutos ante la expulsión lo hicimos con el Ceuta B el sábado no pudimos meterla pero bueno vamos a con la misma ilusión y las mismas pretensiones que fuimos a Lucena un empate en casa tenemos que ya ganar pues iremos a ganar y los niños tenemos confianza absoluta el Ceuta ha informado de que pone a disposición de sus aficionados hasta dos autobuses para ver los dos partidos del playoff de ascenso de este fin de semana el del filial el sábado en Chapín contra el Jerez Deportivo y el del primer equipo el domingo contra el Nastic de Tarragona en el no-estadi los aficionados tendrán que abonar la entrada el ferry y los gastos personales los autobuses se saldrán siempre que haya un número mínimo de ocupantes la excursión se podrá reservar en la agencia de viajes Ceuta Service en el edificio del Ceuta Center la salida será el sábado a las dos y media de la tarde y tras el partido entre el Jerez y el Ceuta B la excursión partirá hacia Tarragona donde está prevista su llegada el domingo a mediodía la vuelta a Ceuta tras viajar de nuevo toda la madrugada será el lunes a mediodía el club gimnasic de Tarragona le ha facilitado al Ceuta 290 entradas en el sector de la afición visitante según ha informado este martes el club blanco los abonados tendrán preferencia para la adquisición de estas entradas y cada uno podrá adquirir una entrada por abono las entradas se adquirirán en la tienda oficial del club a un precio único de 15 euros los abonados tendrán preferencia hasta el jueves hasta la una de la tarde a partir de ese momento los no abonados podrán adquirir las entradas que haya disponibles hasta final de existencias la unión áfrica Ceutí quedó apeada de la lucha por el ascenso a primera división de fútbol sala tras perder el segundo partido del playoff ante el vurela por 2 a 3 el Ceutí asumió riesgos y terminó pagándolo con la eliminación su jugador Abraham Cintado cree que había equipo para ascender el objetivo era el playoff pero nosotros sabíamos que el objetivo era mucho más porque nos mirábamos a las caras y es nosotros que nos vemos aquí todos los días y sabíamos que teníamos un potencial pues enorme y se nos queda ese sabor agridulce porque teníamos todo para haber ascendido este año y por pequeños detalles pues al fin y al cabo se nos ha ido el jugador gaditano del Ceutí defiende la decisión del equipo de arriesgar en los últimos segundos de partido con portero jugador en lugar de llegar a la prórroga lo que terminó por costarle la derrota con el gol del portero polaco del Burela Caluza nos veíamos con confianza le estábamos haciendo daño con el portero jugador y bueno antes de irnos también a la prórroga pues somos un equipo valiente que nos veíamos con confianza y hemos decidido sacar el portero jugador pensando que nos iba a salir cara y al final pues eso nos ha salido cruz y nos ha dado la derrota pero bueno hemos arriesgado y ha pasado eso Abraham agradece el apoyo de la afición caballa en el partido del sábado ante el Burela yo cuando he salido soñaba con volver a jugar aquí porque ha sido una pena que solo nos hayamos visto en el play una vez y nada decirle que muchas gracias que hemos intentado darlo todo en el campo para que ellos se sintiesen orgullosos de nosotros y que espero que aunque hayamos perdido pues que lo hayan sentido Abraham se siente muy a gusto en Ceuta aunque de momento no se pronuncia sobre su continuidad en el equipo blanquinegro en esto del deporte nunca se sabe es verdad que yo esta es mi segunda casa aquí he encontrado una segunda casa y la verdad que estoy muy contento aquí pero como en el deporte nunca se sabe Faragoza será la sede única que acoja los partidos de la fase final del campeonato de España de clubes de fútbol sala juvenil se disputará del 14 al 16 de junio de manera intensiva el club deportivo Puerto se enfrentará al pozo Murcia en cuartos el sábado serán las semifinales y el domingo la final Zaragoza será finalmente la sede que acoja la fase final del campeonato de España de clubes en categoría juvenil sub 19 masculino de fútbol sala el club deportivo Puerto solicitó ser sede de la competición pero ha sido la capital maña la elegida para albergar el campeonato Puerto el Pozo Murcia Móstoles Jimbi Cartagena el anfitrión sala 10 Zaragoza sala García de Gramanet y UDRB de las Rozas con el Salamanca futsal son los emparejamientos de los cuartos de final los partidos se disputarán del 14 al 16 de junio el puerto que viene de ganar a Barcelona volvería a medirse un equipo que trabaja bien la cantera el Pozo de Murcia aunque la labor con la base es una de las virtudes del conjunto Ceutí de ganar el equipo portuario se enfrentaría al vencedor del Móstoles Cartagena coincidiendo con su 25 aniversario el club de montaña Aniera organiza una nueva edición de la marcha nocturna que se celebrará el sábado 22 de junio y que está incluida en la Liga Ibérica de Senderismo el plazo de inscripción permanece abierto hasta el 18 de junio de manera telemática a través de la web lanocturna.clubangera.es y el jueves 20 de junio de forma presencial en la sede del club de montaña Ángera en los bajos de la Marina de 7 a 9 de la tarde pueden realizarse las inscripciones para participar en la 16ta marcha nocturna que se celebrará el sábado 22 el día 20 se llevará a cabo en la sede del club La Recogida de Dorsales Se trata de una prueba deportiva no competitiva marcada por un carácter tranquilo y familiar para cerrar la temporada senderista y montañera hasta la finalización del periodo estival No está permitida la participación con animales domésticos Hay que destacar que esta prueba con motivo del 25 aniversario del club está incluida en la Liga Ibérica de Senderismo FEDME Las inscripciones es de 6 euros para los menores de 12 años 10 euros para los deportistas federados en montaña y 13 euros para los no federados La organización facilitará un punto de habituallamiento líquido a mitad del recorrido y una bebida más tentempié al finalizar la marcha en la playa de la Ribera Todos los participantes deben llevar recipiente para el rellenado de líquidos ya que no se facilitan vasos de plástico ni botellas La prueba partirá desde el Parque Urbano Juan Carlos I dirección a Lacho Playa del Desnarigado Sarchal Recinto Sur y final en la playa de la Ribera La concentración de los participantes y control de firmas previo a la salida tendrá lugar a las 21 horas en el Parque Urbano Juan Carlos I Las plazas son limitadas Conocemos ahora la previsión meteorológica para los dos próximos días Para mañana miércoles tendremos un día con sol intervalos de nubes máximas de 24 grados y mínimas de 18 El viento será de levante débil Y para el jueves un poco más de calor suben las máximas a 25 grados las mínimas también ascienden a 19 Tendremos un día con sol e intervalos de nubes y el viento de levante continuará débil Y hasta aquí el informativo de este martes Gracias por acompañarnos Que pasen Muy buena noche Adiós ¡Gracias!